¿Qué es la mesa de gobernanza y economías alternativas? Voy a admitir a una persona. No aparece. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, continuamos. Les solicitamos, por favor, si nos ayudan apagando sus micrófonos para que la comunicación no tenga ruido. Y bueno, en el marco de este coloquio, estamos abriendo aquí nuestra primera mesa. Mi nombre es Héctor Rodrigo Zapiña Flores y seré el moderador de la mesa, que como les comentaba, es Gobernanza y Economías Alternativas. Y bueno, en esta mesa tenemos a dos docentes comentaristas a quienes me gustaría presentar. Contamos con la presencia de la doctora Ana Paola Galicia Gallardo, quien es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en el posgrado en ciencias biológicas, también en la UNAM. Y realizó una estancia postdoctoral en el colegio de posgraduados. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Por otro lado, tenemos a la doctora Luz Bertila Burgueño Duarte, doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestra en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, en donde actualmente labora como profesora investigadora de tiempo completo e imparte materias de Derecho Penal en licenciatura y de metodología de la investigación a nivel maestería y doctorado. Es miembro del SNI, nivel 1, cuenta con reconocimiento PRODEP y es líder en el cuerpo académico Derecho Público y su incidencia en el conflicto social. También es miembro propietario de la Academia de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Coordinadora de Investigación de la Asociación Civil Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social. Además de los comentaristas, bueno, de nuestras comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal. En un momento más los presentaré cuando corresponda la palabra a cada quien. Y bueno, antes de explicar la dinámica, voy a admitir a alguien más que quiera ingresar a la reunión. No sé si ya sea el estudiante Mayra Itzel. Pero bueno, continúo con la presentación de la mesa. La dinámica de trabajo es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos respectivamente para dar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes. Y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores del trabajo terminal. Y bueno, ahora sí, damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Eduardo Francisco Velázquez Díaz, quien es estudiante de segundo semestre. Él presentará su trabajo titulado Propuesta metodológica para la formación y evaluación de proyectos de inversión en la economía social y solidaria en la Ciudad de México. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir para poder poner mi presentación. Claro. Y ir explicando cada una de estas láminas. Bueno, el proyecto que estoy trabajando actualmente se llama Propuesta metodológica para la formulación y evaluación de proyectos de inversión en la economía social y solidaria en la Ciudad de México. El planteamiento del problema, quisiera resumirlo muy brevemente. Es un poquito más robusto que estas líneas que estoy colocando aquí, pero estoy resumiendo aquí la idea. En el contexto económico internacional se puede observar que desde hace varias décadas predomina el modelo de la economía de libre mercado, el cual tiene como postulado básico el lucro, la especulación, etc. Este modelo económico ha generado grandes fortunas a costa de consumir los recursos naturales de manera desproporcionada, poniendo en peligro la subsistencia de las siguientes generaciones. Ante esta crisis del capitalismo se han planteado alternativas de economías o mercados alternativos, entre las cuales se pueden mencionar la economía popular, la economía social y solidaria, organizaciones económicas populares, economía de la autogestión, cooperativas, etc. Estas se conforman para cubrir las necesidades de la comunidad, teniendo como centro a las personas, la comunidad, el medio ambiente por encima del lucro. En el caso mexicano, la economía social y solidaria se ha institucionado con la creación de la ley de economía social y solidaria, la cual dio paso a la conformación del Instituto Nacional de Economía Social, capacitando a los participantes en emprendimientos sociales a través de 115 nodes que se tienen en toda la república. Por otra parte, la academia imparte en 14 universidades 12 programas relacionados con la economía social y solidaria. Por lo antes expuesto, es necesario la creación de negocios en la economía social y solidaria que partan de un modelo de negocios, una metodología para la formulación y evaluación de sus proyectos de inversión propios, que respondan a los actores involucrados, a los aspectos legales, organizacionales, culturales y recursos del sector, que no se replique la metodología clásica que persigue el lucro de los accionistas. Por tal motivo, se considera pertinente proponer una metodología para la formulación y evaluación de proyectos de inversión que se ajuste a las características, valores, cultura y ecosistema de la economía social y solidaria en México. El objetivo de esta investigación es proponer una metodología para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de acuerdo con las características, valores, cultura, ecosistema empresarial de la economía social y solidaria en la Ciudad de México. Determinando los siguientes objetivos específicos, analizar el marco teórico referente a las variables de investigación, que serían economía social y solidaria y formulación y evaluación de proyectos de inversión. Otro objetivo específico sería analizar y comparar las diferentes metodologías para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Y por último, sería consultar a profesores universitarios de los programas académicos relacionados a la economía social y solidaria de los diferentes niveles y diferentes universidades, así como también emprendedores sociales, instituciones gubernamentales que fomentan la economía social y solidaria, para proponer una metodología de formulación de la economía social y solidaria para proponer una metodología de formulación de proyectos de inversión para empresas de la economía social y solidaria basadas en su experiencia. La pregunta de investigación, la pregunta de investigación central sería la siguiente. ¿Cuál es la metodología más apropiada para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de acuerdo con las características, valores, cultura y ecosistema empresarial de la economía social y solidaria en la Ciudad de México? Y de ahí tengo otras preguntas que tratarían de responder los objetivos particulares. ¿Cuáles son las teorías, características, valores, cultura y ecosistema empresarial de la economía social y solidaria que existen en la Ciudad de México? ¿Cuáles son las metodologías existentes para la formulación y evaluación de proyectos de inversión? ¿Y cómo se podrían integrar estas metodologías? El alcance de esta investigación es el siguiente. Es una propuesta metodológica para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de acuerdo con las características, valores y ecosistema de la economía social y solidaria que podría ser aplicado en otro momento por instituciones que fomenten la economía social y solidaria en la Ciudad de México, emprendedores sociales, cooperativas y académicos. Entonces el alcance es la creación de manera conjunta con algunos actores de esta propuesta metodológica para que en algún otro momento se pueda aplicar. La justificación teórica es que esta metodología se puede utilizar para la enseñanza de las asignaturas de la elaboración de proyectos de inversión. Del mismo modo, también se puede utilizar en las instituciones gubernamentales que fomenten la economía social y solidaria ya como una metodología específica para este tipo de proyectos porque actualmente se utiliza una metodología clásica, se utilizan a todos los autores para la elaboración de proyectos de inversión bajo un esquema de economía clásica. La justificación social es que esta metodología propuesta se podrá utilizar en emprendimientos sociales. La hipótesis o supuesto de investigación es que la metodología para la formulación y evaluación de proyectos de inversión en la economía social y solidaria requiere partir de un modelo de negocios basados en la solidaridad que contemplen en su estructura las etapas de elaboración de lienzo de valor social y solidario. Estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio ambiental, estudio financiero, evaluación económica y evaluación del impacto social. Todos estos elementos basados en la economía social y solidaria. De aquí estoy determinando la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente sería la metodología para la formulación y evaluación de proyectos de inversión en la economía social y solidaria en la Ciudad de México. La independiente serían las características de la economía social y solidaria en la Ciudad de México, valores de la economía social y solidaria en la Ciudad de México, cultura de la economía social y solidaria en México y ecosistema empresarial de la economía social y solidaria en México. Para cada una de las variables estaré abordando algunos marcos teóricos Para la variable dependiente que sería la formulación y evaluación de proyectos de inversión Se estará estudiando bajo los siguientes marcos teóricos La teoría del capital, la teoría de las partes interesadas Y algunos autores especializados en proyectos de inversión como Cervaca, Araujo, Spam, Koch Para la variable independiente que es la economía social y solidaria Estaríamos utilizando la teoría de la economía social y solidaria Así como también las diferentes corrientes que existen Que básicamente pudieran ser tres La economía social y solidaria latinoamericana, la francesa y la sajona El tipo de estudio va a ser una investigación explicativa Porque tratará de conocer a profundidad el objeto de estudio Explicar sus causas y sus efectos Será una investigación de corte cualitativa Perdón, no cambié esta lámina Pero tendré que decir cualitativa A través de la investigación por acción Y aquí estoy determinando un cuadro de actores De la investigación por actor Entre estos actores puedo mencionar a profesores universitarios De los programas académicos relacionados con la economía social y solidaria De algunas licenciaturas Como puede ser de gestión y desarrollo de empresas sociales Con lo cual vamos a hacer algunas entrevistas Para conocer Para saber Cómo consideran que debe ser este modelo De acuerdo a estas características propias De la economía social y solidaria Así como también algunas instituciones gubernamentales Que fomentan la economía social y solidaria Y algunos emprendimientos sociales Y por mi parte sería todo Muchas gracias Eduardo Muchas gracias Sí, muchas gracias Eduardo Te agradecemos mucho la presentación Y bueno, ahora comenzaremos con Con la ronda de retroalimentaciones Sí, gracias ¿Qué les parece doctoras? Si empezamos ahorita con la doctora Ana Paola Galicia Y después la doctora Luz Bertila Burgueño Y en la siguiente ronda invertimos el orden Digamos para hacerlo un poco más dinámico Si ustedes están de acuerdo Sí De acuerdo Perfecto Entonces, por favor, doctora Ana Paola La escuchamos Hola, buenas tardes Muchas gracias Eduardo por la presentación Estuvo súper bien Perdón No, que gracias a usted Estuvo súper bien en tiempo Y me parece muy pertinente y muy interesante Tu trabajo y la forma en la que la vas a abordar Que desde luego no es mi área de expertise Pero me parece que es muy importante y muy pertinente En realidad son comentarios muy puntuales los que quiero hacer Primero es que Es un comentario más de forma Como mejorar esta forma en la que nosotros presentamos Nuestras diapositivas o nuestros powerpoints Independientemente del público al que nos estemos refiriendo Ya sea un público académico O un público abierto Población en general Pues tenemos que tratar de hacer que nuestras diapositivas Sean lo más amenas posibles Pensando en el lector y en el público Entonces ahí sí te falló mucho Como esta parte de las diapositivas Tenían muchísimo texto Y básicamente pues las estabas leyendo Entonces había que mejorar un poco Y hacer más agradables La forma en la que uno presenta Que haya una diferencia Entre que yo pueda leer tu texto y escucharte Porque si no termina siendo pues lo mismo Entonces yo te sugeriría Pues mejorar, disminuir el texto Y pues que haya una diferencia En lo que tú puedes decir verbalmente Con lo que uno puede leer de un documento Por otro lado pues Como pregunta que no viene explícita Y seguro tú la tienes muy clara Pero entiendo que no hay como derecho de réplica Preguntarte ¿Cuál es la pertinencia de tu trabajo En un posgrado de ciencias de la sostenibilidad? Que en realidad más que comentarios Creo que son preguntas Lo que te tengo Aunque sé que no me puedes responder Y también me gustaría saber Si tu proyecto está dirigido A cualquier proyecto O cualquier tipo de economía solidaria O te vas a enfocar en algún mercado en particular Sería bueno como saber eso Igual hubiera sido bueno también saber Cómo iba a ser el criterio Para seleccionar tu muestra ¿A quiénes les vas a hacer las entrevistas? ¿Y cómo las vas a seleccionar? ¿O cuántas tienes pensadas? ¿Cómo conocer un poco más eso? Y finalmente la última que tengo Como que son preguntas Que hubiera también sido muy bueno Que presentaras Y para futuras presentaciones Quiero que vale la pena que menciones Pues es ¿Cómo y por qué elegiste esas variables? ¿Y a qué te refieres con dependientes o independientes? Si tienen la misma connotación Que las variables dependientes o independientes Que en estadística O te refieres a otro tipo de cosas Creo que eso sería todo Por mi parte Muchas gracias Sí, gracias Muchas gracias doctora Paula Gracias Eduardo Y bueno ahora por favor Doctora Luz Burgueno Claro, muchísimas gracias Bueno un gusto estar en este ejercicio De retroalimentación Eduardo un gusto También escuchar tu propuesta De entrada De entrada pues felicitarle Porque entrar Adentrarse a la investigación Es un reto Que se debe de asumir Con mucha Pues humildad Digamos Porque en esta retroalimentación Y lo vivimos Quienes ya pasamos por esta situación Es el Reajustar Cosas que A nuestros ojos Parecieran que están muy claras Entonces aquí La retroalimentación Es muy importante Porque lo que quizá Para ustedes Es muy claro Y muy obvio Tiene que exponerse En los mismos términos Para quien lo lea Entonces Más allá De De un análisis Muy Muy crítico Quizá Mis comentarios También van a ir Desde mi lectura Lo que yo leo Lo que yo entiendo De la lectura Y quizá Los matices Que usted Deba de adecuar A efecto De transmitir Lo que usted Realmente Quiere transmitir Entonces En ese sentido Conforme a su documento Que me Este Me permití leerlo Yo sí lo invito A que Sea muy Congruente En Cómo Expone Su pregunta De investigación Su objetivo Y su hipótesis En estos tres ejes Torales Independientemente Del título Que obviamente Tiene que reflejar El todo Estos tres ejes Deben de ser Consistentes En las unidades De análisis En cambio Lo que usted Nos expone Yo veo Unas cosas Unos términos Unos parámetros De medición Distintos En estos tres puntos Entonces Le invito A que en una hoja Escriba Solo su pregunta De investigación Su hipótesis Su objetivo Debe decir Lo mismo En los tres Los mismos factores Los mismos elementos Las mismas unidades De análisis La misma medición Del tiempo El mismo lugar De observación Etcétera Eso como primer punto Segundo Habla De esta necesidad De crear Una metodología Yo le invito A que tenga Muy muy claro Usted Cuál es su sujeto U objeto Pero más en lo cualitativo Hablamos más Del sujeto De estudio Si su sujeto Porque el sujeto De estudio No es per se La metodología Su sujeto De estudio Parecería Son estas Economías Sociales Y solidarias Entonces tener Tener muy claro Cuál es mi sujeto De estudio Segundo Cuál es el enfoque Porque cada objeto Sujeto de estudio Puede ser analizado Desde distintos Enfoques Parecería que su idea Es cómo Cómo hacer Que estos O Conglomerados De personas Lleven a cabo Un Un negocio Productivamente Útil Cumpliendo El beneficio Público Y a su vez Que sea Sustentable Pero yo aquí Quisiera que Tuviéramos Mucho cuidado En no caer En los riesgos De que pareciera Que las comunidades O indígenas O la población Pobre Se va a alejar De estos parámetros De mercado De la riqueza Entendida La riqueza No como algo Malo Ni algo Que tengamos Que denostar Ni que rechazar Sino aquí Mucho cuidado En esa Autosustentabilidad Porque tampoco Implica Que una metodología Sirva para que Estos negocios Únicamente Les den Para vivir El día a día O sea Es muy válido Pensar Que si va a haber Lucro Que si va O Estas Estas Palabras Pueden ser muy riesgosas Pero que si va a haber Una ganancia Que si son negocios Que puedan llegar A ser Muy muy poderosos Para que Precisamente Esta población Tenga La oportunidad De un crecimiento Económico Dentro de El país Usted Comenta Y aquí quisiera Que tuviéramos Mucho cuidado En sustentar Si dice Que el artículo 25 Constitucional Da o pie A esta ley De economía Social Y solidaria Pero Normar Estos Derechos Creo que es mucho Más amplio O sea El aspecto Normativo Del derecho Del trabajo De la distribución De las riquezas Creo que El ámbito Normativo Debe Ampliarse Mucho más En su pregunta De investigación A mí Me Preocupan Las palabras Demasiado Generales Usted dice ¿Cuál es la Metodología Más apropiada? Cuidado Con el Más apropiada Porque va a ser Difícil Medirlo ¿Qué es más Apropiado? Parecería que un Pasito Ya es más Apropiado Pero usted En una investigación Doctoral De este Calado Usted va a buscar La optimización Vaya Entonces mucho cuidado Con el más Apropiado Porque no es Medible Ni sabemos Exactamente A qué se refiere En su pregunta De investigación Utiliza un sujeto De estudio Que dice Proyectos De inversión Por ejemplo Esta falta De consistencia Que le comento Dice ¿Cuál es la Metodología Más apropiada Para la Formulación Y evaluación De proyectos De inversión De acuerdo Con las características Hago una pausa Usted habla De proyectos De inversión ¿Cuáles? En toda su narrativa Usted se ha centrado En proyectos De inversión Apropiados A la economía Social Y solidaria Entonces debe ser Muy específico Porque si su Pregunta de investigación La deja así Proyectos de inversión Son todos Desde la tiendita Hasta una competencia De la Coca-Cola Y de Telnor Etcétera Entonces cuidado Con cambiar El objeto De estudio Dice De acuerdo Con las características Valores Cultura Y ecosistema Empresarial Aquí entiendo Que pueden ser Parámetros Para usted Ya conocido No es mi No es mi Expertiz Pero se le va Se le va En cuanto a que Al final de su tema Yo no sé Qué tanto Lo que usted nos ofrezca Realmente se Acoge A estos parámetros Dice usted Que su análisis Va a ser Cualitativo Creo que es Importante Tener en cuenta Una investigación Mixta Cuando solamente Arribamos a lo Cualitativo Nos va a faltar La objetividad Que nos dan Los números Que nos dan Los porcentajes Que nos da La estadística Entonces sin duda Usted va a tener La necesidad De arribar En números De arribar A y sobre todo Porque está hablando De producción De ganancia De riqueza Por así decirlo Entonces yo creo Que vale la pena Identificar una Investigación De carácter Mixto En su objetivo General Igual nos dice Que va a proponer Una metodología Para proyectos De inversión Igual Pero yo le Tengo una pregunta Todos los proyectos De inversión Pueden regirse Por la misma Metodología Es una duda Que tengo O si incluso Tiene que acotar Aún más Su sujeto De estudio Porque si se genera Una metodología Demasiado amplia Que tanto Después va a ser Funcional O igual Y si Esa respuesta Usted se la puede dar A usted mismo Creo que se deben Discreciionar Todos los tipos De inversión En su caso Sistematizar Las metodologías Dependiendo O quizá Agrupar Los tipos De inversión Va a ser Distinto El que pone Una tiendita De autoservicios El que corta El cabello El que produce Maíz En fin Hay distintos Tipos de inversiones Que no sé Si va a aplicar La misma metodología Se debe De definir Que busca Si diseñar O si evaluar Aunque entiendo Obviamente Que usted tiene Varios objetivos Intermedios En las unidades De análisis También en su hipótesis Ya la leyó Usted Después pone Las unidades De análisis Revise Lo que me da Como unidad De análisis Independiente No está En la redacción De su hipótesis Entonces A ver Las unidades Es nada más Separar El rompecabezas En dos partes No puedo No puedo Dar unas unidades De análisis Conceptos O elementos Que no están En la hipótesis Entonces Igual Seguir Revisando Que todo Sea consistente Las mismas Palabritas Centrales Deben de estar En objetivo Pregunta de investigación E hipótesis Y por último Si llama mi atención La bibliografía Porque Por lo menos En un programa Conacir Y lo que se Procura En un doctorado Pues es generar Una ciencia Un conocimiento Innovador Y se busca Que la bibliografía No tenga Una antigüedad Mayor a cinco años Claro que Habrá que citar Clásicos Y habrá que citar Bibliografía Que exceda De estos cinco años Sin embargo En la bibliografía Que usted tiene Solo una de ellas Es del 2021 Solo una de ellas Cumple con esta Actualización ¿Cuál es El objetivo De ello? Que su estado De la cuestión Sea El último Peldaño Del conocimiento Que se tenga En el tema Y usted va a partir De ese peldaño Pero no va a partir De tres escalones Atrás Porque quiere decir Que hay algo Que ya lo superó Hay conocimiento Que ya lo superó Y usted estaría Analizando algo Que ya está superado O revisado Entonces tenemos Que tener un estado De la cuestión Lo más actualizado En el tema Y a partir de ahí Sí Ese va a ser su piso Para continuar Hacia Nuevas propuestas Del conocimiento Entonces por mi parte Sería Lo que pudiera Compartirle Y por último Sí Revisar dos temas Que creo que son Relevantes para usted Que son Los derechos De las futuras generaciones Y otro tema Es la responsabilidad Horizontal Para la salvaguarda De derechos humanos Estos dos temas Creo que también Son relevantes Para su estudio Sería todo Gracias y felicidades Eduardo Sí Muchas gracias Muchas gracias Por sus comentarios Doctor Y bueno A continuación Tenemos la presentación De Pedro Ignacio Martínez Vergara Quien es estudiante Del segundo semestre Y presentará El trabajo titulado Hacia un entendimiento Del riesgo global De las armas nucleares Adelante Pedro Muchísimas gracias Este Voy a compartir Mi pantalla Para presentarles Mi powerpoint No sé si me puedan decir Si se ve Por si hay algún tipo De error técnico Todavía no aparece No, todavía no nos aparece Pedro No sé si Ahora sí Ya está ¿Sí ya está? Sí, ya lo podemos ver Muchas gracias Este, bueno Mi investigación Como dice el título Es Tiene el propósito De dar un entendimiento Del riesgo global De las armas nucleares En un principio Esta investigación Se quería centrar Solamente en el riesgo Tecnocientífico Sin embargo Pues se me pidió Que acotar un poco más El tema Que dicho sea de paso Mi investigación Se escribe como que En un proyecto Un poco Sui generis En el sentido De que A diferencia De otras Investigaciones De mis compañeros La mía Se basa mucho En la En el análisis De Sobre todo Conceptual ¿No? En este sentido Uno de mis objetivos Es tratar De brindar Un poco de luz Sobre una determinada Problemática Que hay En torno A La delimitación De conceptos Porque hay que Recordar Que toda Delimitación Conceptual Conlleva Pues Un entendimiento De un determinado Problema Y en ese sentido Es un trabajo Como que de base Sin más preámbulo Lo que yo voy a intentar Hacer En este caso Es Primero Caracterizar Que es la Tecnociencia Voy a partir De la asunción De que las armas Nucleares Son artefactos Tecnocientíficos Sin embargo Esta asunción Para que no caiga En petición De principio Debe justificarse Que dicho sea de paso Pues la petición De principio Es una falacia ¿No? Entonces Para ello Voy a Hacer un estudio De la tecnociencia Y pues De acuerdo Con la literatura Digamos Más Citada En este aspecto La Tecnociencia Surge en la primera mitad Del siglo XX Específicamente Con el proyecto Manhattan Que Pues el proyecto Manhattan Fue el encargado De elaborar Las primeras armas Nucleares ¿No? A diferencia De la ciencia Básica Por así llamarlo La tecnociencia Tiene ciertas Características Muy distintivas Entre ellas Su pluralismo Axiológico Para dejarlo En términos más claros La axiología Es la teoría De los valores En términos tradicionales La ciencia básica Al menos Desde la filosofía De la ciencia Se trató De uno O de Quitarle Todo tipo De valor Y hacerla Axiológicamente Neutral O simplemente Considerar Los valores De tipo epistémico Sin embargo Lo que muestra La tecnociencia Actual Es que hay Muchos valores De por medio Políticos Militares Económicos Empresariales Y demás Por supuesto Que al tener Una pluralidad De valores Esto implica Una pluralidad De agentes Porque los valores No son seres Abstractos En el universo Sino que son Representados Por determinados Individuos Y esto En conclusión Conlleva Un cambio Fundamental En la práctica Científica Por este Por este Mismo cambio Fundamental Es que Las herramientas Tradicionales De análisis Científico Se muestran Completamente Ineficientes E inadecuadas Para su abordaje ¿No? Y Más que nada Porque Algunas de sus Implementaciones Como las bombas Atómicas O también Podría ser Este La investigación Genética Conllevan Ciertos potenciales De riesgo Por supuesto Si algo Conlleva un riesgo Cabe preguntar ¿Qué es el riesgo? ¿No? Este Para este Estudio del riesgo Yo voy a partir De lo que se le conoce Como el riesgo De la segunda modernidad Aquí En la presentación No quise entrar En detalles Porque son detalles Bastante técnicos Porque por supuesto Si estoy hablando De riesgo De la segunda modernidad Uno podría preguntar Si ¿Qué es el riesgo De la primera modernidad? ¿No? ¿O cuál es la primera modernidad? Básicamente El riesgo De la segunda modernidad Se refiere a Una cuestión De herencia De la ilustración Del proyecto ilustrado Que Para Digamos Varios de sus críticos Fracaso Pues fuertemente Y pues Trae consecuencias Indeseables ¿No? Uno de ellos Pues es el riesgo Cuyas características Pueden ser La globalidad O sea Es un riesgo Que afecta A todos los países Por igual Es incalculable O sea Aquí se va a defender Un poco la tesis De que es un riesgo Que no puede medirse En términos cuantitativos Al menos no eficientemente Por supuesto Justificar esa afirmación Va a ser todo un problema Al que me voy a enfrentar Pero Se asume el riesgo ¿No? Es un riesgo Reflexivo ¿Esto qué quiere decir? Es un riesgo Que Los agentes Que lo provocan Por ejemplo La milicia norteamericana También sufren Ellos mismos Ese riesgo O sea Es un riesgo Que se les devuelve Entonces En ese aspecto Podríamos hablar De que es un riesgo Democrático ¿No? Que no distingue Ni barreras Ni naciones Y por supuesto Este riesgo Disuelve La contraposición Teórica Entre la naturaleza Y la sociedad Esta contraposición Teórica Es un tema Bastante defendido Tampoco puedo Entrar mucho En este tema Por el momento Sin embargo Ha sido Un tema Que Al menos Desde varios aspectos Teóricos Se distingue Lo que Es la acción humana No es una acción Que afecta A la naturaleza Y la acción natural No Afecta A la acción humana Entonces Este riesgo Viene a decir No es cierto Este Te podemos afectar Por igual Ambos sistemas Y Pues genera Una situación Pues de mayor caos ¿No? Con Estos análisis Que estoy haciendo Que pretendo elaborar Tengo ciertos objetivos Muy específicos Uno Mostrar Que las armas nucleares Son artefactos Tecnocientíficos Nuevamente No puedo entrar Mucho en detalles Simplemente voy a enunciar Que son artefactos De lo que se le conoce Como tecnofísica ¿No? Este También Evidenciar Que esto Este riesgo De las armas nucleares Obedece A ciertas características Por ejemplo Este Su poder de destrucción Son contaminantes También son usadas Dentro de la geopolítica Como Elementos de disuasión Y por supuesto Representan Un riesgo global Que pone en jaque A todo sistema de vida De hecho Por eso Interesa A las ciencias De la sustentabilidad Porque en cualquier momento Si se dispara Un arma nuclear Cualquier sistema De soporte De vida Pues corre peligro ¿No? A nivel global Por supuesto Y finalmente Uno de los objetivos De esta investigación Es hacer una propuesta Ética Que intenta Cimentar Unas bases De acción comunitaria Para afrontar Este tipo de riesgo Aquí por lo que Estoy apostando Es sobre Una base democrática Porque pues Este tipo de armas Su manejo Uso Por supuesto No tiene nada De democráticos ¿No? Y de hecho Si queremos aspirar A una sociedad Cosmopolita Que sea partícipe Nos debemos involucrar En ese tipo de temas ¿No? Por supuesto Hay muchas éticas De varios tipos Pero Por lo que Yo voy a apostar Es por una ética De la responsabilidad Esta ética De la responsabilidad Va a decir Que la acción humana Uno Es capaz De afectar A otros ámbitos No solamente A la sociedad Sino que va a ser capaz De modificar A la naturaleza Y E incluso A la misma naturaleza Humana Dentro de Digamos Algún término Técnico Esta ética Sigue siendo La fundamental Antropocéntrica Por antropocéntrica Vamos a entender Todo aquello Que tenga un tipo De valor humano O que Se centra Mejor dicho En lo humano Sin embargo Reconoce Que la capacidad De la acción humana Se ha expandido Hacia otros niveles Y por ello mismo Debemos hacernos Responsables En palabras En palabras de Hans Jonas Hay dos opciones Una O nos hacemos Responsables Intentamos crear Mecanismos De acción Comunitaria O aceptamos El suicidio Colectivo No hay como Que mucha Disyuntiva Por supuesto Un tipo De postura Radical Así Es difícil De defender Sin embargo Tiene algún sentido Dentro de esto ¿No? Este Por supuesto Que yo Al usar un tipo De ética Responsabilista Indirectamente Le estoy tirando Otros tipos De desarrollos éticos Más recientes Uno de estos Desarrollos éticos Es el biocentrismo ¿No? Así como que De bote pronto Una De las Postulados Más Como que fuertes Del biocentrismo Es que De hecho La ética Debe expandirse Hacia otras esferas ¿No? Por ejemplo La de los animales Sin embargo Uno de los problemas Más fuertes Con esto Es que se está Como que Haciendo cargar A otros seres No Éticos Una carga ética O sea Es un poco Contradictorio Y pues Básicamente La conclusión Aquí es que El ser humano Debe asumir La responsabilidad De sus nuevos Artefactos Y esto Mediante una acción Comunitaria Que sea global Que sea democrática Y que presente Mecanismos de participación Por supuesto Una acción Pues debe estar Guiada ¿No? Y para eso Es esta propuesta Y en suma Este sería Pues mi proyecto Este Presentado Como que a grandes rasgos Por supuesto No estoy exponiendo Mucho de mi metodología Porque sería Otro tema más La metodología Que voy a ocupar Es la de los sistemas Complejos De Rolando García Sin embargo Rolando García También se mete En varios vericuetos De tipo teórico Sobre todo Este yéndose Contra las concepciones Tradicionales De la filosofía De la ciencia Y de otros Desarrollos Reducionistas Pero reitero No puedo entrar Mucho en ello Pues por la falta De tiempo ¿No? Pero pues agradezco Mucho su atención Y pues muchas gracias Muchas gracias Pedro Pasamos ahora A la ronda De retroalimentación Comenzamos En este caso Con la doctora Luz Burguenio Y después iremos Con la doctora Ana Paula Galicia Por favor Doctora Luz Sí Muchísimas gracias Pedro Pues mucho gusto Muchas felicidades Me gustó mucho Leerte Sin duda Son conceptos Importantes Son conceptos Que nos invitan A mucha reflexión Pero también Esa especialización De los términos Y nos demandan Mucha claridad Y mucha sencillez En la exposición Lo cual es complejo ¿No? Estamos leyendo Autores complejos Necesitamos Simplificarlos Desmenuzarlos Para podernos Racionalizar Y ofrecer Una postura Un paso más adelante Pero muy clara Entonces De entrada Felicidades Es un tema Importante Sin embargo Veo yo Algunas propuestas Y a veces Es difícil Hacer la observación ¿No? Por eso De antemano Una disculpa Por algunos términos Pero algunas cuestiones Las veo muy simplistas O muy obvias A pesar de que Toda tu exposición Tu propuesta Metodológica Es creo que De un nivel Muy importante Te voy a comentar A qué me refiero Y con lo mismo ¿No? Que le comento A tu compañero Desde mis ojos Como lector Tú obviamente Tienes mucho más cosas Como dices Que no se pueden exponer En estas páginas Y en el texto Pero primero Obviamente Hablar de Thomas Kuhn Pues no Nos va a resultar Suficiente En una sociedad Del riesgo Como la que vivimos Actualmente Entonces tener mucho cuidado Cuando hacemos alusión A los clásicos Y cuando debatimos De sus alcances Por qué Toma Este Kuhn Tomas Estamos hablando De los sesentas Entonces obviamente Ofrece mucho paradigma En cuestión de la creación De conocimiento científico Pero por supuesto Que está superado Entonces Nada más tener mucho cuidado En que tu tesis No se sustente En refutar Solamente a Kuhn Porque sin duda Es un autor Que te va a dar Un No para que lo refutes Sino para que te dé parámetros Hacia escenarios Mucho más Ambiciosos Por un lado Segundo En el curso De la lectura Veía como repetitivas Algunos planteamientos Pero con sesgos distintos De tal suerte Que generas Varias inquietudes Propones una cosa Y después dices El objetivo será El dos Pero yo propongo Tres Entonces Me llevó a una confusión Decir bueno En esencia ¿Qué es lo que propone Tu tema? Entiendo Que es Estos riesgos Que conllevan Las armas nucleares Pero Pero cuando Identifico En concreto Tu pregunta De investigación O tu hipótesis Si me preocupa Que la veo muy básica Y repito En cuestión A todo el contexto Que tú nos expones Que tiene muchísima riqueza Tú te preguntas ¿Por qué las armas nucleares Nucleares Representan un potencial Riesgo global? En general Ese es el tema Creo que aquí Falta Y a lo mejor Voy a ser repetitiva Con un poquito El análisis Que hago con tu compañero El compañero Que te antecedió Aquí deberemos De tener Porque yo no lo leo Tan claro Exactamente Cuál es tu sujeto De estudio Pareciera en ocasiones Que son las armas nucleares Y esta tecnofísica Esta tecnociencia Pero por otros lados Parecería Que es el riesgo Y debes de tener Muy claro Cuál es tu objeto De estudio Y obviamente El enfoque Si son las armas nucleares Y el enfoque Son los riesgos De la misma Me preocupa La hipótesis Porque la hipótesis Nos La hipótesis Uno dice Las armas nucleares Debido a su capacidad De destrucción Contaminación Y uso como medio De dominio público Y militar Conllevan un inmenso Inmenso potencial De riesgo Civilizatorio Global Entonces es Es muy obvio Yo no veo Que ofrezcas Algo Que permita Resolver El problema Per se Porque el problema Es Sigue habiendo Armas nucleares Estas son Dañinas Por supuesto Que sí Y fíjate Como esa hipótesis La pretende Resolver Con una pregunta Cerrada Las armas nucleares Debido a su inmensa Capacidad de destrucción Etcétera Representan Un inmenso potencial De riesgo Civilizatorio Entonces yo creo Que pudieras Profundizar Muchísimo más Para tener En cuenta El porqué Dentro de este Concepto de ética Y de responsabilidad Ética Que Quieren manejar ¿Por qué Si tenemos Insumos Acuerdos De desarme Nuclear Por otro lado Tratados internacionales De protección Al ambiente Un acuerdo De París Etcétera ¿Por qué No respondemos A esa ética Que tú bien Comentas A pesar de que Se establecieron Ya varios Parámetros Aquí cuando Hablamos de Sociedad Del riesgo Yo igual Te sugeriría Tener en cuenta Y obviamente Y lo citas Ulrich B Uno de los Principales Aportes Para ello Pero cuando Tú te centras Solamente En las armas Nucleares Parecería En ese Artefacto En sí Y me queda A mí la duda ¿Y qué pasa De los otros Riesgos En cuanto A esta Geopolítica Creo que Tu tema Tiene mucho Que ver Con un análisis De geopolítica De por qué Sigue habiendo La necesidad De generar Ese poderío A través De la amenaza Que implican Las armas Nucleares A pesar Como bien Tú dices Que conlleva Un riesgo Para el mismo País Yo vivo En Tijuana Y aquí En San Diego Tenemos una De las ojivas Mucho más potentes De Estados Unidos Y Los que sabemos No vivimos Con miedo Entonces Habría que Identificar Esos parámetros ¿Qué implica Que finalmente Es una advertencia Es una amenaza So pena De lo que está pasando En Ucrania Por supuesto Pero qué tanto Está geopolítico Tu tema Debe ser Un anclaje Importante El análisis De la geopolítica Porque No digo Que lo justifico Pero Sin guerra No se mueve La economía De muchos países Sin estas potencias Nucleares De la amenaza No se No se tienen Estos poderíos Pero hay muchos Otros riesgos Pedro Y hablamos de riesgos De cuarta generación En donde El tema De digital Y el tema De la información Pudiera ser Mucho más riesgoso Que las armas nucleares Y a lo mejor Estoy haciendo Obviamente Un comentario Demasiado Atrevido Pero eso Creo que Son riesgos Que están quedando Sin análisis Y pudieran ser También Abordados En tu tema Entonces yo te invito O los virus Que fue el COVID Etcétera Entonces yo sí te invitaría A tener mucho más centrado Tu objeto de estudio Que no fuera tan simplista El demostrar Que las armas nucleares Son un riesgo Porque pues sí Entonces parecería Que no te va a llevar A mucho resultado Siendo que tu tema Más bien En cuanto a responsabilidades Creo que es importante Igual Responsabilidad Horizontal Respecto a la salvaguarda De derechos humanos Creo que es un tema Relevante A considerar Porque es lo que Se está dejando De lado En esta cuestión ética Que no nos está Interesando Dañar Los derechos humanos De terceros Incluso que obviamente Podemos aludir Al este Antropocentrismo Que comentan ¿No? En donde Obviamente Menos Si no interesa El ser humano Tampoco está Interesando La humanidad Los animales Las plantas La bioética Etcétera Etcétera Entonces yo un poquito Me iría por allí En mis comentarios Tener cuidado Con las preguntas Cerradas Y ser más ambicioso En cuanto al planteamiento De tu objetivo Tu pregunta De investigación Y tu hipótesis Y por último También Cuestionar un poquito La literatura Yo únicamente Encontré Tres citas bibliográficas Con una antigüedad No mayor A cinco años Tu tema Tiene muchísima literatura Que pudieras encontrar Entonces también Te invito A que La actualices Creo que Creo que por ahí Yo dejaría Mis comentarios Felicidades Pedro Muchas gracias Le agradezco Mucho doctora Muchas gracias doctora Pasamos ahora Entonces con la Retroalimentación De la doctora Paola Gallardo Por favor Si su micrófono está Perdón Perdón Sí Muchas gracias Hola Pedro Gracias por tu presentación También tengo algunos comentarios Y algunas también son preguntas Que igual comprendo Que no me puedes responder Pero igual las voy a hacer A mí también me llama un poco La atención el orden El orden en el que presentas Las cosas en tu documento Que termina siendo Un poco como desordenado Seguro tú tienes una lógica Por la que lo escribiste así Pero a mí me parece También muy confuso Esta parte en la que presentabas Este es mi objeto de estudio Y luego desarrollabas Otras ideas Y dices Ah pero Eso no va a ser Entonces por lo tanto Mi objeto va a ser este Y luego más adelante Dices pero no Pero ese ya no Ahora va a ser este Y entonces En la lectura Termina siendo confuso Y finalmente Ya está muy avanzado El texto Dices ah pero Mi objetivo va a ser este Y siento que a veces No terminabas por cerrar No terminabas por cerrar ideas Como que ibas y venías No quedaba muy claro El marco conceptual Se repetía un poco En el marco Metodológico En tu enfoque metodológico Entonces siento que Vas y vienes como En conceptos Y no terminas Por cerrar las ideas Que me queda claro Que has leído mucho Y que estás como muy Que si has leído mucho Pero creo que si hace falta Aterrizar ideas Para que no vayas Y vengas ¿No? En estas Una de las dudas Que más me causó Me causó ruido Es que ¿Cuál es el aporte ¿No? De tu decisión ¿Por qué es novedoso? Si uno teclea riesgos Por armas nucleares En Google Scholar Por ejemplo Es muy básico Salen un montón de cosas ¿No? Entonces Uno de los objetivos De un doctorado Pues es que tú generes Un aporte ¿No? Y entonces No queda claro Cuál es la parte novedosa O cuál es el aporte De De tu trabajo Eso son cuatro años Hice una investigación Entonces no queda tan Obvia cuál es Cuál es el aporte Yo coincido esta parte ¿No? De que Dices Ah pues el objetivo Es demostrar Que las armas nucleares Son riesgosas Pues sí Son riesgosas ¿No? Eso se sabe desde Que surgieron Por eso son armas ¿No? Entonces Este Creo que falta eso Como Masticar un poco más Las ideas Y decir Bueno ¿Cuál es el aporte Teórico O metodológico O de lo que sea De tu tesis ¿No? O sea Pues sí son Ya de entrada La respuesta es obvia ¿No? No necesitas demostrar Que son Peligrosas Son riesgosas Porque lo son ¿No? Entonces ahí Creo que falta Como darle el punch De por qué Es novedoso E importante Tu trabajo Luego Luego por ahí Mencionabas Que es necesario Impulsar Mecanismos De participación Para el uso De armas Nucleares Pero no logré Entender De quién ¿No? Quién necesita participar Para decidir Si se usan O no se usan ¿No? Entonces Esta parte Nunca entendí La participación De quién Luego otra cosa Sobre Rolando García Que dices que bueno Tu metodología Se basa en su propuesta Pues en realidad Yo creo que La propuesta de Rolando García De los sistemas complejos Es más Tu base conceptual Tu marco teórico Y es lo que está Fundamentando tu tesis Pero no es Lo que va a definir Tu enfoque metodológico Son cosas distintas ¿No? Sí entiendo Que el enfoque metodológico Deriva De una postura teórica Pero más que Rolando García Sea tu enfoque metodológico Creo que es más Tu marco teórico Por otro lado Igual creo que Ya cosas más de Más de forma Pues mencionaste ahí Un par de veces Que querías explicar Ciertas cosas Pero por cuestiones De tiempo No te daba Y entonces Ibas y venías Yo creo que cuando Que era muy amplio El tema Y que no podías Explicar ciertas cosas Pero yo creo que Cuando uno tiene Las ideas muy claras Puede expresar Puedes expresar Una tesis de doctorado En media hora ¿No? O sea hay gente Que le dicen No pues tienes 20 minutos Para presentar Tu tesis doctoral Y en la medida Que tú tienes Muy claras Tus ideas Las puedes presentar Entonces yo creo Que ordenar las ideas En 10 minutos Puedes Perfectamente Presentar Tu proyecto Y algo que me Y algo que me llamó Te basa en tal Y evitarte el comparativo A diferencia De mis compañeros Porque puede tener Una denotación Como medio ¿Cuál será la palabra? Como Se me fue la palabra Se me fue la palabra Muchas gracias doctora Muchas gracias doctora Entonces bueno Les agradecemos Sus comentarios Y continuamos Con el trabajo De Carmen Lisset Solís Flores Estudiante De primer semestre Que presentará El trabajo Diagnóstico Y propuesta De modificaciones A las disposiciones De carácter general Del sector Bursátil Emitidas por la Comisión Nacional Bancaria Y de valores Para contribuir En la mitigación Y adaptación Al cambio climático En México Tienes la palabra Carmen Muchas gracias Muchas gracias Voy a compartir Pantalla Denme un segundo Claro No sé si ya la estoy viendo Ya justo ahora apareció Ya ok Perfecto Bueno Mi tema Es hacer Es hacer Un diagnóstico Y una propuesta A las modificaciones De carácter general Que se enfoca A lo que es El sector Bursátil Principalmente Lo que son Bolsas de valores Casos de bolsa Fondos de inversión Esto ¿Por qué? Porque Como es sabido La convención Marco sobre cambio climático Lo ha definido Como Como Un cambio En el clima Atribuido A acciones Directas O indirectamente A la actividad Humana Que altera La composición De la atmósfera Y estos cambios Han ocasionado Efectos adversos Los cuales También el marco La convención Marco sobre el cambio climático Los ha Los ha definido Como efectos nocivos En la Composición O capacidad De recuperación O producción Ya sea De ecosistemas Naturales O funcionamientos De sistemas Socio económicos O en la salud Y bienestar De los humanos De estos También se Pueden describir Lo que son Los riesgos Riesgos físicos Estos están Asociados A pérdidas Derivadas De efectos Específicos Con el cambio climático Y a su vez Pueden ser Agudos Que son cambios Son eventos meteorológicos Que aumentan Su frecuencia O cantidad Y los riesgos físicos Riesgos físicos Crónicos Estos se refieren Al comportamiento Del clima A mediano Y largo plazo Principalmente Están relacionados Con el aumento De temperatura Adicionalmente Existen Lo que se llaman Riesgos de transición Que son pérdidas Originadas Por ajustarse A Hacia una economía Sostenible Entre estos Podemos encontrar Normativos ilegales Que son la evolución De la normatividad Que limita ciertas Actividades O puede ser Por imposición De impuestos Cambios tecnológicos Es la evolución Tecnológica Que implica Pérdidas Para ciertas Empresas Por el cambio De tecnología Ventas anticipadas De estas infraestructuras Los riesgos De mercado Son afectaciones Que se Por la demanda Oferta y demanda En los productos Por A veces Es por Conciencia De los Consumidores Que Deciden dejar De consumir Ciertos productos Porque la empresa No está teniendo Acciones Ante el cambio Climático Y pues Los riesgos Reputacionales Son esta parte Donde la empresa Se ve Dañada Su imagen Por algún Escándalo O alguna Afectación Social Que tenga Que ver De aquí Es la problemática Es que Para esta parte Del cambio Climático Las empresas Llegan a ser Uno de los Principales Causantes O responsables De conflictos Socioeconómicos Es lo que se ha visto Por lo cual El mundo Ha empezado A tomar Conciencia De estos problemas Y ha empezado A tratar De promover Lo que es Un desarrollo Sustentable El sector Financiero No es la excepción Existe Una Una red Para enverdecer El sistema Financiero En inglés Es Network For Green Financial System Que ha señalado Que este cambio Climático Es un factor Que puede afectar Al sistema Financiero Por lo cual Es necesario Atenderlo En 2019 Se dio Lo que se conoce Como la primera Quiebra Derivada Del efecto Del cambio Climático Esto fue En Estados Unidos Lo que es La compañía De Pacific Gas And Electric En California Sufrió Bastantes Pérdidas Debido A incendios Que surgieron En California Lo cual Además de las Pérdidas Para los Accionistas Pudo haber Implicado Si tenía Préstamos Bancarios La incapacidad De pagos Si tenía Acciones En el mercado Financiero O deuda Emitida La imposibilidad De pagar Estas Obligaciones Que tenían Por lo cual Es necesario Empezar A considerar Los temas Ambientales Sociales Y de gobernanza En el sistema Financiero Ya que no Están Exentos ¿Por qué Esta justificación? De acuerdo A la economía Ambiental Este deterioro Ambiental No está Considerado En los costos De producción O consumidores Por lo cual Se necesitan Estar Incorporando E incluir Soluciones A estos problemas Ambientales Con fundamentos Económicos Para que se pueda Hacer este cambio Estos riesgos Del cambio Climático Tienen Manifestaciones Micro Como en el caso De Pacific Gas And Electric O en caso De que sea O puede ser Macro En caso De que sean Varias las empresas Que llegan A tener Problemas Por inundaciones Sequías Es por eso Que es necesario Incluir estos temas Ambientales En regulaciones Financieras Del sector Bursátil En este caso Mi enfoque Va hacia Hacia México Para empezar A contribuir ¿Por qué En el sector Financiero? Porque puede ser Un catalizador Hacer esta Transición A una economía Más amiglámela Con el medioambiente Ya que Todas las empresas Requieren Ciertos financiamientos Y el sector Y el sistema Financiero En específico Las bolsas Son una oportunidad De tener Un financiamiento Para que estas Empresas Puedan mejorar Sus productos Y los inversionistas Están Están haciendo Cada día Más conciencia De estos temas Ambientales Y empiezan A revisar Que las empresas Que empiezan A invertir Tengan considerados Proyectos Que vayan Hacia la sustentabilidad Mi pregunta De investigación Es ¿Cómo impacta La incorporación De los criterios De algunos criterios Mínimos En temas Ambientales Sociales Y de gobernanza En las disposiciones Secundarias De la Comisión Nacional Bancaria De valores En materia Bursátil Para contribuir En la adaptación Al cambio climático ¿Por qué Las emitidas Por la Comisión Nacional Bancaria De valores? Porque en México Este organismo Que depende De Bueno Descentralizado Que depende De Hacienda Es el encargado De velar Por la estabilidad Del sistema Financiero Y velar Por los intereses De los inversionistas Mi hipótesis Es que al incluir Estos temas Ambientales En estas disposiciones Se puede Contribuir A que México Cumpla con Estas Acciones O acuerdos Que ha tenido A nivel Internacional De mitigación Adaptación Al cambio Climático Logrando Que se orienten Recursos Financieros A proyectos Sustentables Y que las Empresas Empiecen A hacer Conciencia Sobre La exposición Que están Expuestas Y lo que Ellos Están Como están Expuestas Ellas Y cómo Afectan A los demás Para poder Mejorar Y poder Conseguir Financiamientos E incluir En su Administración De riesgos De estos temas Mi objetivo General Es hacer Un diagnóstico Sobre las Experiencias Internacionales Y poder Proponer Cómo Se tendrían Que modificar Las disposiciones Aquí en México Para contribuir A estas acciones De mitigación Y adaptación Al cambio Climático Dentro De mis Objetivos Específicos Está Identificar Las mejores Prácticas A nivel Internacional Durante un Período De 2015 A 2025 2015 Porque es Cuando Se están Haciendo Las Iniciativas Internacionales Como es El Acuerdo De París Y por qué Hasta el 2025 Porque muchos De los cambios Que han hecho Algunos Reguladores Entran En vigor En 2023 2024 Entonces Se tendrían Que empezar A ver Estos Estos Cambios Hasta el 2025 Podría Empezarse A ver Después De eso Es relacionar Las disposiciones Que emite La Comisión Nacional Bancaria De Valores Con las Normativas Internacionales Si es Que ya Existen O se Tendrían Que Implementar Una Nueva Elaborar Este Diagnóstico Sobre Los Posibles Cambios Evaluar La Viabilidad De Modificar Las Disposiciones En México Ya Que a lo Mejor El Cambio Que es Benéfico Para Europa No Es Posible En México Ya Sea Por Por Temas Políticos O Por El Sistema Financiero Que Existe Y Diseñar Una Propuesta De Cambios Para Para Realizar Estos Cambios En Las Disposiciones Mi Marco Teórico Conceptual Es Considerar La Economía Ambiental En Dos De Sus Líneas Lo Que Es El Crecimiento Económico Y El Deterior Ambiental Para Que Se Considerando Y Como Solución Lo Que Son Los Instrumentos Utilizados En La Planeación Ambiental Para Que Para Poder Elaborar Fomentar Que Se Realicen Instrumentos Económicos Para Financiar Proyectos O Instrumentos De Mercados Orientados A Crear Este O Complementar Mercados Ambientales Como Serían Los Mercados De Carbono Y Lo Que Son La Administración De Riesgos Ambientales Sociales De Gobernanza En Entidades Del Sector Bursátil En Experiencia Internacional Estaría Tomando Casos Algunos Casos Internacionales Como Es Europa Que Es La Comisión Europea Es La Jurisdicción Que Hasta El Momento Ha Tenido Más Avances En Emisión De Normativas Para Incluir Temas ASG En El Sector Financiero Sector Bancario Sector Asegurador En Latinoamérica También Hay Países Como Brasil Costa Rica Honduras Paraguay Colombia Chile Que También Ya Tienen Algún Tiempo Estudiando E Incorporando En Sus Normativas Bursátiles Temas Ambientales Sociales Y Gobernanza La Metodología Que Estaré Usando Va A Ser Una Investigación Cualitativa Estará Basada En Estudios De Casos De Estos Países Internacionales Estarán Documentando Lo Que Es Estaré Revisando Lo Que Es La Regulación Internacional Identificando Las Obligaciones Derechos Implicaciones Que Han Tenido Cuando Entraron En Vigor Una Vez Con Esto Podré Buscar Como Algunos Indicadores Que Que Vean Para Determinar Que Tan Eficientes Son Estas Acciones De Mitigación Adaptación Al Cambio Climático Podría Ser Lo Que Son Las Los Gases De Efecto Invernadero Si Se Ha Tenido Como Una Reducción A Entrada En Vigor De Estas La Otra Es Cuántas Emisiones De Bonos Verdes Sociales Ligados A La Sustentabilidad Se Han Emitido Si Ha Fomentado Esto Y Esto Ha Mejorado De Ahí Pues Yo Estaría Seleccionando Que Normativas Han Sido Con Los Mejores Resultados Y Identificarlos En Cuáles Podrían Ser En México Como Se Podrían Implementar Para Esto También Sería Una Evaluación De Veabilidad Estudiar Que Tan Factible Es Hacer Estos Cambios Normativos Que Tantos Impactos Tendrían Y De Ahí Se De Los Cambios A Estas Disposiciones De La Comisión Nacional Bancaria De Valores De La Bibliografía Que He Revisado Es Generalmente De Reguladores Del Banco Central Europeo El Banco De Pagos Las Convenciones Marco De Las Naciones Unidas Los Principios De Ecuador Para Ver Cómo Esto Se Considera Una Inversión Sustentable Sostenible Algunos Grupos De Trabajo Que Se Han Hecho Como El Task Force On Climate Related Financial Disclosure Cómo Se Va A Estar Revelando Esta Información A Los Inversionistas Foro Económico Y Sería Todo Muchas Gracias Muchas Gracias Carmen Les Recuerdo Rápidamente Que El Tiempo Estimado Por Presentaciones De 10 Minutos En Este Caso No 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 Rebasaste Más Que Por Algunos Segundos Carmen Pero Bueno Les Estaré Enviando Un Mensajito En Caso De Que Ya Se Acer Que El Tiempo Muchas Gracias Por La Presentación No 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 Hay Problema Todavía Tenemos Buen Buen Tiempo Y Bueno Gracias Por La Presentación Y Pasamos Ahora Con La Retroalimentación De Las Doctoras Primero Le Tocaría A La Doctora Ana Paola Galicia Hola Buenas Tardes Carmen Muchas Gracias Por Tu Presentación Algunos Comentarios Bueno, ya después lo aclaraste Había notado justo que Si te ibas a centrar realmente en todo Lo que engloba el cambio climático Que es súper grande y realmente cualquier acción Que hagamos no va a apuntar Al cambio climático, pero ya después aclaraste Que son como acciones estratégicas de mitigación Y adaptación, ¿no? Porque Definitivo, pues, lo que hagamos Ya no lo va a frenar, ¿no? Solo lo puede Mitigar y lo puede adaptar, entonces, bueno Al final lo lograste, bueno, me respondiste A esa pregunta, entonces esa ya no Tenía dudas sobre Tus tiempos de evaluación, que dices que son hasta 2025, y no sé si hasta 2025 ibas a evaluar También las emisiones de gases de invernadero Pero no sé, no sé en qué semestre Estás, y no sé si en 2000, para 2025, los tiempos académicos te van A dar para tener esos resultados, ¿no? Porque a veces lo que se mide en 2025 Se Publica hasta el 2026, por ejemplo O 2027, entonces nada más como que Tengas claros los tiempos Académicos, ¿no? Que no estés ahí terminando La tesis y tengas que esperarte A que termine el 2025 O que se publiquen hasta el 2026 Y que eso, como eso, ¿no? Cuadrar bien los tiempos académicos Si no, pues vete hacia atrás, ¿no? Que son los datos que hay Además, bueno, saber que se publiquen Creo que no lo presentaste, pero está en tu documento Sobre, en tu parte metodológica Dices que vas a usar indicadores Unos indicadores Pero no, no quedó, al menos no me quedó Claro de qué son, de qué tipo De indicadores, si van a ser sociales O solo económicos, o va a haber Ecológicos también O sea, no supe bien Qué tipo de indicadores Y si van a disminuir De gases, por ejemplo De emisión de gases Indicadores a qué escala Para México O a nivel nacional O, perdón A nivel global O de la experiencia europea O de las experiencias Que vas a utilizar Esa parte como Para qué son los indicadores Y de qué tipo A qué escala Y si los vas a contrastar Contra algo más, ¿no? Siempre los indicadores Pues nos pueden dar información Pero si siempre tenemos Un referente Contra quién contrastarlos Nos resultan mucho más útiles También Me confundí un poco En esta parte Que decías Me voy a centrar En el caso de México Pero también ibas a usar La experiencia europea Y la de Ecuador Y otra cosa Entonces ahí ya no supe En qué momento Como me resultó confuso ¿No? ¿Vas a trabajar con México? ¿Vas a trabajar con Las experiencias de otros lados? Esa parte me resultó Un poco confusa Y bueno Otra, una duda más Este, bueno Más sin otro comentario Es Ya de más de forma Bueno, me falta otro de fondo Pero casi como Los voy anotando Me hizo un poco ruido En tu documento Que tienes tu metodología No me acuerdo Cómo la llamas La estrategia metodológica O algo así Bueno, no me acuerdo Cómo la llamas Pero Y luego más adelante Tienes el marco conceptual ¿No? Nada más una cuestión De orden En el que Primero presentas Todos los conceptos Y todas estas partes Teóricas Que van a fundamentar Tu tesis Y ahora sí Después puedes mencionar Este Pues cómo lo vas a hacer ¿No? Nada más una cuestión De orden Y bueno Finalmente Al parecer A la doctora Perdón Ana Paula Se le Se le perdió la conexión O Hubo alguna interrupción Pero bueno ¿Qué les parece? Si mientras regresa Pasamos al comentario De la doctora Luz Y en cuanto llegue La doctora Paula Retomamos Su retroalimentación Perfecto Claro que sí Hola Buenas tardes Carmen Un gusto Muchísimas gracias Por tu compartir Tuve la oportunidad De leer Muy interesante ¿No? Digo Todos los temas Tienen un interés Científico Relevante Y voy a emitir Algunas observaciones También O inquietudes ¿No? Más bien de mi parte Como lectora Primera sugerencia Que obviamente Esto hasta el final Se define Es el título Se recomienda Que el título No sea tan largo Porque disminuye La El ímpito ¿No? De Del que quiere leer Tu trabajo Doctora Paula Comentamos Como no sabíamos Cómo está La situación De internet Si ocupa usted Concluir Lo haríamos después Muchísimas gracias Perfecto Gracias doctora Entonces bueno El título Yo si querría Pero esto Es pequeñez ¿No? Este Carmen En cuanto a la lectura Ya del documento Entiendo Y aquí lo que Sí tendría Que haber Mucho enfoque Si Lo que se propone Es Analizar Primero Utilice usted Dos variables Habla de Disposiciones De carácter General Como un Símil De disposiciones De carácter Secundario Entonces ahí Tener mucho Cuidado De realmente A cuál De ambas Se refiere O si lo va a O si lo va a usar Indistintamente Así señalarlo Cuando El título Nos invita Entonces A hacer un análisis De lo que Está ofreciendo Ahorita la Comisión Nacional Este Bancaria Y de valores En México Y ver si es Pertinente En el tema Bursátil Usted lo especifica Muy bien Si esto Está siendo Pertinente Para esta Mitigación Del problema Este Climático Entiendo Que para ello Va a ser un estudio Comparado Que creo que Nos va a dar La oportunidad De analizar Pertinencias Y prácticas Exitosas Obviamente Siempre Cuando Hacemos Estudio Comparado Hay que Tomar Muy en Cuenta Las situaciones Particulares De nuestro País Usted Hizo Alusión A varios Países Me imagino Que porque Ellos Han tenido Resultados Exitosos Habrá que Identificar Cuáles De ellos Que veo Que tiene Países Latinoamericanos Tienen Mayor Similitud Con Nosotros Para hacer Un Adecuado Ejercicio Usted Antes De De la Parte De antecedentes Comenta Y aquí Me quedó Una Duda Dice Que El Sistema Financiero Mexicano Se requiere Investigar Sus avances Regulatorios En cuanto A estos Factores ASG Para Identificar Las mejores Prácticas Y analizar Si su Implementación Es viable En el Sector Bursátil Mexicano Entonces Parecería Que Ahí No Es Por eso Que no Me queda Muy Claro Si usted Lo que Busca Es Dice Analizar Asimismo Una Propuesta De Modificación A las Disposiciones De Carácter General Aquí Por lo General Yo Sugiero Tener Mucho Cuidado No digo Que no Se Pueda Pero Tener Mucho Cuidado En Cuando Queremos Hacer Sugerencias A La Modificación De Una Norma Porque Pues No Somos Legisladores Y Podemos Hacer Mucho Más Nuestro análisis O Nuestra Investigación Doctoral Da Para Todo Un Contexto Y Ya Después Si Generar Arrastrar El Lápiz En La Normatividad Y Este Comentario Me Lleva Precisamente A su Hipótesis Porque Porque Hipótesis Dice La Inclusión De Estos Temas Ambientales Sociales Y De Gobernanza En Las Disposiciones Secundarias Fíjese Aquí Dice Secundarias No Generales Del Sector Bursátil Contribuirá En Las Acciones De Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático En México Entonces Aquí Pareciera Que Usted Lo Que Quiere Es Estos Tres Factores Ambiental Social Y Gobernanza Medirlos En Esta Legislación O En Estas Disposiciones De Carácter General Que Tiene La Comisión Nacional Bancaria Pero Tendríamos Que Ver Cómo Va A Medir Ese Planteamiento Cuando Todavía No Se Ha Llevado A Cabo Cómo Lo Va A Medir En Mitigación Y Adaptación Puede Que Su Hipótesis La Tiene Que Medir Tiene Que Usted Demostrar Que Cuando Usted Le Incluye Estos Tres Factores A Las Disposiciones Que Hay Nos Va A Dar Mayor Eficiencia Pero Parecería Que Para Saber Si Fue Más Eficiente Se Tendría Que Haber Llevado A La Práctica Y Ahorita Todavía No Lo Va A La Práctica Aquí El Objetivo También Plantea Dos Objetivos Recuerde Que Siempre Debe Haber Un Solo Verbo Por Objetivo En Cambio Proponer Ya Integra El Investigar Por Ejemplo O Analizar En Fin Dice Que Usted Va Proponer Modificaciones Fíjese A Las Disposiciones De Carácter General Entonces Parecería Que Usted Va A Hacer Un Trabajo Legislativo Yo Le Diría Tenga Mucho Cuidado Porque Esto Se Lee Muy En Arrastrar El Lápiz Respecto De La Normatividad Y Creo Que Su Estudio Va Mucho Más Bien A Identificar Los Alcances De Lo Que Ahorita Se Tiene En La Normatividad Y En Estas Disposiciones Bursátiles Versus Lo Que Debería De Ofrecerse Para Esta Mitigación Aquí Lo Que Debemos De Centrar Es Su Objeto De Estudio Porque El Objeto De Estudio No Es El Medio Ambiente Ni La Degradación Del Mismo Su Objeto De Estudio Son Estas Disposiciones Bursátiles Que Deben De Ser Eficientes Para La Consecución De Este Segundo Propósito Me Llama La Atención En La Lectura Que Y Son Cuestiones Pequeñas Pero En Su Segunda Página Cuarta Dice En Los Primeros Meses Del 2021 Solicitará Las Entidades Entonces Habla Futuro De Fechas Que Ya Pasaron Revise Y Esa Redacción Quizá Lo Extrajo De Alguna Literatura Pero Ahorita Ya Quedó Desfasada No En Que No La Use Sino Que Más Bien Lo Utilice En Una Narrativa Pasada No En El Pretérico Este Por Otro Lado La Bibliografía Yo La Vi Muy Bien Porque Es Muy Actual Es Del Dieciséis Diecisiete Para Acá La Pregunta De Investigación Perdón Que Me Salto Un Poquito Porque Estoy Aquí En El En El Texto Nos Habla A Diferencia De La Hipótesis Que Habla De Disposiciones Generales Aquí Habla De Disposiciones Secundarias Emitidas En Materia Bursátil Que Dice Cuáles Son Las Disposiciones Que Deben Ser Modificadas Para Incorporar Estos Criterios Mínimos ASG Fíjense Cómo Esta Pregunta De Investigación Nos Lleva A Una Respuesta Enunciativa ¿Cuáles Son? La A La 5 La 20 La 15 Y No Su Investigación Va Mucho Más Allá Su Investigación Es Un Análisis De La Pertinencia De Lo Que Ahorita Está Ofreciendo Nuestro Sistema Bursátil Para Dar Cumplimiento A Este Compromiso Que Tiene Yo Lo Que Entiendo De Su Lectura Obviamente No Estoy Poniendo Palabras En Su Boca Sino Lo Que Entiendo Y Yo Le Invitaría A Adecuar Los Alcances De Su Pregunta De Investigación De Su Hipótesis Y De Su Objetivo Porque Están Quedando Cortas A Todo Lo Que Usted Nos Está Ofreciendo En Su Narrativa Eso sería De Mi parte Carmen Muchísimas Felicidades Gracias Muchas Gracias Doctora Muchas Gracias Doctora Y Pasamos Entonces Bueno Para que La Doctora Ana Paola Termine Su Retroalimentación Por favor Ay Perdón Muchas Gracias Ya Era La Última El Último Comentario Que Era Preguntarte Eso Sobre Los Alcances De Tu Investigación Esta Parte En El Que Lo Mismo Que Ya Te Dijo La Doctora Sobre Los Alcances Que Propones Modificaciones Y Bueno Un Objetivo Es Hacer Un Diagnóstico Pero Yo Creo Que Para Términos De Tu Tesis Doctoral El Diagnóstico Está Bien Como Un Capítulo Como Una Sección De Tu Tesis Pero Finalmente Las Recomendaciones Que Puedes Hacer Creo Central De Tu Tesis Sino Con Todo Lo Obtenido Puedo Hacer Recomendaciones Pero No Como El Objetivo Central De Tu Tesis Sin Embargo Creo Que Vas A Hacer Mucho Más Que Un Diagnóstico Sino Que Si Vas A Hacer Un Análisis De De Los Resultados De Lo Que Se ha Hecho Y De Si ha Funcionado Entonces Yo También Te Invitaría A Repensar Este Con Diagnóstico Porque Se Queda Muy Chiquito Yo Te Invitaría A Analizar Discutir Cualquier Otra cosa Es Ahora El Último Muchas Gracias Muchas Gracias Sí Bueno Muchas Gracias No hay Ningún Problema Por La Cuestión De Los Problemas Técnicos Lo Entendemos Muy Bien Y Bueno Si Es El Caso Podemos Seguir En Comunicación Etcétera En Fin Muchas Gracias Por Los Comentarios A Las Doctoras A La Presentación De Carmen Y Bueno A Continuación Tenemos El Trabajo De La Estudiante Mayra Ipsel Tenorio Reyes Que Se Titula Gobernanza Y Cambio Climático Como Mecanismo Para La Modificación De La Ley Minera De México Adelante Mayra Hola Buenas Tardes ¿Qué Tal Buenas Tardes Ahí Ya se Ve Completo ¿No? Sí Ya lo Vemos Bien Muchas Gracias Bueno Pues Tenemos Que La Promulgación De La Ley Minera Fue El 26 De Junio De 1992 Y Coincide Con Otro Acontecimiento Histórico Que Es El Proceso De Negociación Del Tratado Libre Comercio América Latina Por Parte Del Gobierno De Carlos Salinas De Gortari Y Esto Dio Un Cambio Al Modelo Económico Del País Y Obvio Por La Ley Minera Tenemos Que Una De Los Principales Problemas En Cuanto A La Ley Minera Es El Carácter De Utilidad Pública Que En El Derecho Hace Referencia A La Calidad De Un Bien O Un Servicio Que Tiene Un Beneficio Para La Colectividad De La Nación Pero Esto También Es Como Fundamento Para Una Acción De Expropiación De Un Bien Además Del Artículo 27 Que Se Vincula Con El Artículo 27 Constitucional Que Dice Que Las Expropiaciones Solo Podrán Hacerse Por Causas De Utilidad Pública Es decir Que Esta Ley Facilita A Los Concesionarios El Acceso A Terrenos Que Pertenecen A Propiedad Privada O Social Y Otra De Las Leyes Importantes Con Las Que Se Vincula Es Con La Ley General De Equilibrio Ecológico Que Establece Lista De Actividades Que Pueden Causar Desequilibrio Ecológico Y Cuenta Con Cinco Reglamentos De Los Cuales Aplican De Acuerdo Al Sitio Donde Se Ejecutan Estas Actividades Y Las Dimensiones Y El Tipo De Actividad Tenemos Que De Acuerdo Con La Información Correspondiente A La Serie 7 Del 2018 Con Datos Sobre La Superficie Forestal De México El País Cuenta Con Un 73.22 Por Ciento De Áreas Forestales Y La Superficie Restante De 26.78 De Áreas No Forestales Es Decir Poco Más De La Mitad De Las Tierras De México Se Encuentra En Posesión De Ejidos Y Comunidades Agrarias Lo Que Significa Que La Mayor De Los Montes Bosques Minas Bancos De Materiales Cuerpos De Agua Y Litorales Pues Están Constituidos Dentro De Algunas De Estas Modalidades Y Son Producto De La Reforma Agraria Como Podemos Apreciar Entonces México Es Un País Minero Y Este Sector Está Dentro De Las Diez Posiciones A Nivel Mundial En La Producción De Diecisiete Minerales Cinco Cinco De Los Cuales Aportan El 82% Del Valor De La Producción Minera Destacando El Oro A La Fecha Existen 73 Proyectos Mineros Al Interior De Áreas Naturales Protegidas Sean Federales Estatales O Municipales Y Pérdida De Especies De Flora Fauna Y El Deterió De Ecosistemas Y La Pérdida De Los Bienes Y Servicios De Estos Ecosistemas Entonces De Acuerdo Con El Inventario Nacional De Sitios Contaminados De La Semarnat En 2019 La Minería Ocupó El Primer Lugar Lo Que Representa Pues Deforestación Fragmentación Ya Que La Minería Impacta Fuertemente En La Vida De Las Comunidades Destruye Su Economía Afecta La Salud Pública Y Con Frecuencia Debilitaria La Gobernanza Local Favoreciendo Activamente La División De Las Poblaciones Generando Violencia Y Pues La Contaminación Del Ecosistema Y Por End La Pérdida De La Biodiversidad Para La Preservación Y Cuidado De Los Ecosistemas Existen Tres Tipos De Servicios Ambientales Relacionados Con Los Recursos Naturales Que Poseen Los Ejidos Y Las Comunidades Y Que Están Fuertemente Ligados Al Cambio Climático Como Es La Conservación De La Biodiversidad La Reserva De Carbonos En Bosques Selvas Matorrales Y Los Servicios Hidrológicos Entonces La Gobernanza Pues Tenemos Que Está Definida Como Un Proceso De Dirección Sociopolítica De Acuerdo Con Lo Que Dice El Autor Koeman De 2003 Que Incrementa Las Interacciones De Los Actores Sociales Y Gobernamentales Y Debido A La Adaptación Del Gobierno A Condiciones De Mayor Complejidad Social Economía Política Pues Deriva En Redes Interdependientes De Actores Y Estos Actores Pues Son El Estado Comunidades Empresas Organizaciones De Sociedad Civil Etc Y Es Decir Que Debemos Conservarla Como Un Sistema En El Que Interactúan Sus Partes Retroalimentándose Mutuamente Y Originando Como Resultado Leyes Y Mecanismos De Administración En El Componente Perdón En Cuanto A Gobernanza Tenemos Algunos De Los Principales Actores Identificados Son Los Que Muestro Aquí Con Como Instituciones Y Tenemos Desde El Otro Lado El Puntaje De Diferentes Componentes En Donde Por Ejemplo Tenemos De 49 Sobre 100 Debido Principalmente A Políticas Correspondientes Con Las Concesiones De Licencias Y Gobernanza De Los Impactos Locales 62 Sobre 100 Como La Adopción Y Adherencia O Monitor O De Reglas Fiscales Y Bueno En General México Recibe La La Calificación Agregada De 58 Sobre 100 Por Todos Estos Componentes Y Es Una Gobernanza Considerada Como Débil A Pesar De Que Las Instituciones Que Manejamos Como Algunos De Los Actores Deberían Estar Participando Activamente Tenemos Que El Índice De Gobernanza Pues Es Considerado Débil El Planteamiento Del Problema Pues Tenemos Que La Ley Minera Tiene Prevalencia Sobre Otras Leyes De Uso Y Propiedad De Los Recursos Y Derechos Sociales Además Es Una Actividad Altamente Extractiva Que Ha Permitido La Explotación Masiva De Los Recursos Naturales Pasando Sobre Los Derechos De Los Pueblos Y Ha Generado Esta Actividad Pues Hace Necesaria La Intervención A Través De Mecanismos De Gobernanza Para Su Reforma Y Si Queremos Cumplir Con Los Pactos Internacionales Firmados Por El País Para La Mitigación Del Cambio Climático Pues Debemos Demostrar El Impacto De La Actividad Minera En Los Sistemas Socioambientales Y Cómo La Modificación De Esta Ley Puede Ser Un Parte Aguas Para La Mitigación Y Adaptación Al Cambio Climático Entonces Entonces Las Preguntas De Investigación Pues Es Cómo Ha Contribuido La Ley Minera De México A La Afectación De Las Comunidades Y Los Recursos Naturales Del País Y Cómo La Gobernanza Y Los Efectos Del Cambio Climático Pueden Contribuir A Reformar Esta Ley Minera Para Evitar Que Siga Afectando A Las Comunidades Y Los Recursos Naturales Del País La Hipótesis Es Si Se Demuestra Que Esta Actividad Minera Contribuye A Los Efectos Del Cambio Climático Se Puedan Aportar Suficientes Elementos Para La Reforma De La Ley De México A Través De Mecanismos De Gobernanza Y Entonces Se Puede Contribuir A La Mitigación Del Cambio Climático Y Los Objetivos Pues El Particular Es Explorar Mecanismos De Gobernanza Y Cambio Climático Que Puedan Ser Efectivos Para Reformar Esta Ley Algunos De Los Específicos Es Demostrar Las Afectaciones Ambientales Y Degradación De Ecosistemas A Traves De Recopilación De Estudios Analizar Cómo La Minería Contribuye A Los Efectos Del Cambio Climático Elaborar Mapas Comparativos Del Estado De Los Recursos Naturales Con Y Sin Actividad Minera Y Comparar Problemáticas Similares En Otros Países Y Sus Posibles Soluciones El Tipo De Estudio Pues Considero Que Es Descriptivo Porque La Minería Es Un Tema Bastante Amplio Y Se Distingue Por Los Conflictos Socioambientales En Donde Se Puede Identificar Quién Como Cuando Y Dónde Y Porque Esto Demuestra La Evidente Problematización De La Minería Del Tipo Correlacional Pues Porque Se Cuenta Con Más De Dos Variables Que Implica Los Actores Ambiental Social Económico El Marco Normativo Que Implica La Relación Entre Estos Tres Sectores Bajo El Mismo Contexto Que Es El De La Minería En La Metodología Pues Tengo Que Para Medir El Estado Bueno En Cuanto A Medio Ambiente Es Identificar El Estado Los Recursos Naturales En El Tiempo Se Puede Hacer Mediante Atlas Identificación De Los Mapas De Atlas De Riesgo De 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 Socio 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 Económico Pues Los Mapas De Conflictos Sociales Con Estudios De Caso En Donde Se Indiquen Beneficios Económicos Contra Impactos Ambientales En Cuanto A Gobernanza Climática Pues Es Identificar Que Indicadores De Gobernanza O Política Nacional De Cambio Climático Así Como Acuerdos Internacionales Impactan En Esta Actividad En La Aplicación Pues La Comparación De Los Mecanismos De Gobernanza En Otros Países Contra Lo Que Tenemos Actualmente Y Con base En ello Pues Hacer Propuestas De Mecanismos Y Es Todo Agradecemos la presentación De Mayeron Y Bueno Comenzaremos Ahora Con La Última Ronda De Retroalimentaciones Iniciaría Ahora La Doctora Luz Y Después Damos Paso A La Retroalimentación De La Doctora Ana Paola Cuando Usted Diga Muchísimas Gracias Mucho Gusto Y Muchísimas Gracias Por su Exposición Mayra Como Lo Hemos Comentado La Lectura A veces Es Acotada Desde Nuestros Ojos Hay Algunas Observaciones Que Sirven Para Que Ustedes Lo Sigan Reflexionando Creo Que Aquí En Lo Que Me Invita Su Tema Es A Sugerir O A Visualizar Algunos Riesgos Cuáles Son Mayra Que Cuando Nos Centramos Igual Que Que Lo Comenté Anteriormente En Cuestiones Meramente Legislativas De Leyes De Análisis De Leyes Corremos El Riesgo E Igual No Digo Que No Sea Válido Que No Lo Haga Pero Corremos El Riesgo De Que El Día De Mañana Los Legisladores La Derogen La Cambien Y Nos Quedemos Sin Tema De Estudio Entonces Hay Que Tener Mucho Cuidado Cuando Nuestro Tema Es Tan Acotado A Una Ley Ex Prospeso Obviamente Es Una Ley Muy Importante No Creo Que La Derogen No El De Mañana Quizá Estoy Exagerando Pero Creo Que El Tema Debería De Tener Una ampliación Y Usted Lo Hace Ver Cómo Este Tema De La Minería Está Salvaguardado Desde La Constitución En Sus Artículos Usted Aquí Lo Enuncia 25 Y 27 Entonces Mi Primer Invitación Es A Reflexionar ¿No Valdrá La Pena Mejor Hacer Análisis De La Gobernanza En La Minería En México Por Ejemplo Y Eso Nos Llevaría A Hablar En General Y Claro Veo Que Al Final Hace Una Enunciación De Muchísima Normatividad Que Va A Analizar Pero No Se Casaría Todo Su Tema Ahorita Parecería Que El Objeto De Estudio Es La Ley De Minería Y Repito Si Esta Se Modifica O Se Deroga Se Va A Ver Un Poquito Complicado Va A Tener Que Hacer Las Adecuaciones Pertinentes Creo Que Su Objeto Cómo Se Está Regulando Cómo Se Está Llevando A Cabo Cuáles Son Sus Desaciertos Ese Ya es El Análisis Que Usted Va Hacer Respecto De La Minería Y Ahí Va A Venir La Propuesta De Cuáles Son Las Mejores Prácticas O Cuál Es Esta Gobernanza Que Usted Nos Quiere Compartir Como Conocimiento Veo Que Tiene Mucho Estudio Mucho Análisis Muy Importante Yo No Es Un Tema Que Conozco Obviamente Confiamos En Que Todo Es Sólido Un Poquito En La Narrativa Me Llama La Atención Cuando De Manera Brusca No Sé Si Porque Es Una Algo Que Usted Busca En Esencia O Quiso Meter Ahí Un Poquito El Tema De Mujeres Sin Tener Una Narrativa Armónica Hace Alusión De Las Mujeres Y En Un Último Párrafo De Esta Página Habrá De Esta Brecha Generacional De Trato Hacia Las Mujeres Sobre Todo En Estas Comunidades Indígenas En Donde Hay Temas Agrarios En Donde Ellas No Participan Etcé Etcé No Digo Que No Sea Cierto Pero Hay Que Tener Cuidado Con Esas Afirmaciones Cuando Son Subjetivas Porque Se Lee Con Cierta Subjetividad Entonces Aquí De Género Pero Tener Cuidado Que No Sea Abrupto Que Tenga Una Sintonía Y Segundo Tener Cuidado Con Apreciaciones Que Puedan Ser Subjetivas Y Que Nos Lleven A La Revictimización De Nuestro Género Más Adelante Usted Nos Ofrece Tu Objetivo Y Su Pregunta De Investigación Yo La Invito Evalúe Usted A Que Sus Propuestas Sean En Positivo No En Negativo Usted Como Hipótesis Se Propone O Dice Que Usted Va A Acreditar Que La Ley Minera Ha Contribuido A La Degradación De Los Ecosistemas Usted Quiere Demostrar El Efecto Negativo De La Ley Minera Entonces Yo La Invito A Reflexionar Qué Tan Factible Sería Más Bien Identificar Las Debilidades O Cuáles Son Los Temas Que Nos Queda Debiendo La Ley Minera Cuáles Son Si Los Desaciertos Pero No Esta Palabra Degradación No Porque No Se Oiga Bonita Sino Por Lo Difícil Que Es Acreditarla O Demostrarla Cómo Va Usted A Demostrar Y A lo Mejor Es También Muy Amplia Que Ha Contribuido A La Degradación De El Ecosistema Entonces Ahí Nada Más Tener En Cuenta Que Esto Se Tiene Que Demostrar Cómo Lo Va A Hacer Ahora Toda La Ley Que Partes De La Ley Su Aplicación O Solo Esta Intervención Extranjera La Que También Alude Usted Creo Que Valdría La Pena Ser Más Puntual Porque Eso Le Va A Facilitar Su Estudio Y Le Va A Permitir Ir Más Hacia La Profundidad Del Análisis Esto De Alguna Manera Se Refleja También En Su Pregunta De Investigación Dice Cómo La Gobernanza Puede Ayudar A Reformar La Ley Para Evitar Que Se Siga Afectando A Las Comunidades Y Recursos Naturales Del País Se Fija Entonces Aquí Igual Usted Lo Que Busca Es Reformar La Ley Minera Ya De Antes De Usted Hacer Un Análisis Usted Ya La Quiere Reformar Creo Que Más Bien El Plantamiento Es Cuál Es La Gobernanza Cómo Identificar La Gobernanza Que Debe Imperar Para El Adecuado Ejercicio De La Minería En México No Sé Si Me Do Ya Entender Después Como Objetivo Dice Analizar Y Proponer Mecanismos De Gobernanza Que Permitan La Reforma De La Ley Minera Entonces Usted Insiste En Reformar La Ley Minera Pero Vuelvo Al principio Si El De Mañana Ya La Cambian Los Legisladores Hay El Rigo De Que Se Quede Sin Tema De Investigación Creo Que Más Bien Es Analizar En Su Ley Minera Cómo Ha Contribuido En La Afectación De Y Ya No Apunte Todo Entonces Igual ¿Por qué Analizar En El Efecto Negativo Cuando Usted Lo Que Busca Es Generar Un Nuevo Conocimiento Creo Que Aquí Debemos De Tener Mucho Más Claro El Enfoque Y Quizá Hablar De La Minería Más Bien En México Este Déjeme Reviso Las Últimas Hojas Su Bibliografía La Veo Bastante Pertinente Como Ya Comenté Veo Que Va a Analizar Muchos Instrumentos Regulatorios Y Por eso Insisto En Que Su Enfoque Debe Ser Mucho Más Global Hacia El Sujeto De Estudio La Minería Porque Ahorita Usted Se está Centrando Principalmente En La Ley Y Eso Le va A Cotar Muchísimo Su Margen De Estudio Creo Que Con Esto Usted También Lo Que Debe De Buscar Es Que Es Lo Que Va A Ofrecer Su Tema Hay Conclusiones A las Que Llega Que Parecería Que Su Tema Ya Está Resuelto Cuando Cuando Hace Afirmaciones Como Lo Anterior Deja Claro Que La Ley Minera Se Debe Reformar Entonces Parecería Que Ya No Hay Un Estudio Que Hacer Y Que Usted Únicamente Va Identificar Los Artículos En Donde Lo Va A Reformar Y Eso Repito Se Va A Volver Un Trabajo Muy De Legislador Y Usted No Es Legisladora Usted Es Investigadora Entonces Debe De Ampliar Su Sujeto De Estudio A Mi Juicio Eso Yo Lo Que Le Podría Compartir Muchísimas Gracias Mayra Gracias Doctora Muchas Gracias Doctora Y Pasamos A La Retroalimentación De La Doctora Paola Galicia Muchas Gracias Hola Mayra Buenas Tardes Muchas Gracias Por Tu Presentación Te Voy a Hacer Algunos Comentarios Que Anote Me Bueno A ver Voy a Empezar Con Con La Parte Que Mencionas Que Creo Que No Encontré Una Concordancia Tanto En Tu Documento Escrito Con Lo Que Presentaste Pero Entiendo Que A veces Uno Tiene Que Mandar El Documento Escrito Con Mucha Antelación Y Luego En Lo Que Llega El Tiempo De La Presentación Pues Nuestro Documento Va Va Este Va Cambiando Y Por Eso tal Que Dijiste Que No Están En Tu Escrito Que No Dijiste Ahora Entonces Supongo Que Es Por La Dinamicidad Que Tienen Los Proyectos Pero Por Ahí Mencionaste Algo De Que Vas A Valorar El Estado De Los Recursos Naturales De Los Lugares Donde Hay Actividad Minera Pero Yo Quería Preguntarte Si Lo Vas A Abordar Todo Por Igual Me Mencionabas Que Lo Los Lugares Donde Hay Minería Porque Hay Más De 3.000 Minas En México Legales Más Las Clandestinas Entonces No Puedes Abordar Todas Las Minas Ni Los Recursos Naturales A Estas Porque Es Muchísimo Y No Te daría La Vida Entonces Tal Es De Tu Interés Acotarte A Ciertos Casos Y Mencionara Solamente El De Aquí El De Acá Y De Acá Porque No Sé En Esos Casos Que Vas A Estudiar O Analizar No Sé Si Vas A Analizar O Vas A Hacerlo Toda La Minería La Vas A Unificar O Darla Como Si Fuera Lo Mismo Y Como Si Tuvieran Los Mismos Impactos Porque Pues Hay Minería Cielo Abierto Subterránea En Zonas Indígenas En Zonas Indígenas Todo Eso Entonces No Si Este Análisis En Los Métodos Bueno En Tu Escrito No Son Nada Claros Por Ahí Siento Que Más Bien Hubo Como Errores De Redacción Porque No Son Tan Fluidos Entonces Te Invitaría Como Que No Mencionaste En Tu Presentación Pero Yo Te Invitaría A Que Revises Los Métodos Que Tienes En Tu Escrito Porque No Son Nada Claros Y Bueno Mejorarlos Obviamente En Como Que Vas Y Vienes Siento Que Es Necesario Tener Orden En El Documento Escrito Y Mencionar Bueno Pues Esta Es La Introducción Este Es Mi Marco Teórico Esos Son Mis Objetivos Esta Es Mi Metodología Entonces Siento Que Vas Y Vienes Y Por Ahí Está Escondido Nada Más El Objetivo Y La Pregunta Por Ahí Medio Medio Raros Y Como No Está Tercera Línea Dices Ah Se Considera Que De Esta Manera Debido A Que El Objetivo Del Proyecto Es La Modificación De La Ley Minera Entonces Y Más Adelante Dices Por Lo Que El Objetivo Del Trabajo Es Analizar Y Proponer Mecanismos De Gobernanza Que Permitan La Reforma De La Ley Minera Entonces Ya No Entiendo Bien Cuál Es El Objetivo Si Es El Primero No Sé Por Qué Está En La Sección De Mapa De Actores Que Sería Como Tu Marco Conceptual Entonces Como Delimitar Bien Cada Sección Los Objetivos Van En La Sección De Objetivos Los Conceptos Van En La Sección De Conceptos Y Las Actividades Que Vas A En Metodología Todo Como Esta Parte Como Tenerlo En Orden Igual Esa Parte De Género No No La Mencionaste Entonces No Queda Claro Cómo Lo Vas A Analizar O Por Qué Y Si No Lo Vas A Analizar Pues Si Es Importante Y Es Relevante Y Siempre Como Mujeres Es Importante De Este Posicionamiento De Género Y De En Nuestras Investigaciones Sin Embargo Pues Hay Que Articularlo Bien Y Si No Lo Lo Articular Pues Hay Que Desecharlo Aunque Nos Parezca Importante No Se Ve Se Ve Como Muy Forzado No Se Ve Articulado Y Bueno Finalmente Como Les Dije A Otros De Tus Compañeros Pues Invitarte A Tener Cuidado Con Los Conceptos Que Uno Habla A Veces Como Muletilla O Lo Hacemos Inconscientemente Pero Hacemos Conceptos Que Salen De Lo Académico Por Ahí Estabas Explicando Al En Los Términos Académicos Y En Las Investigaciones Nada Es Obvio No Entonces Justo No Usar Ese Tipo De Palabras Porque No Es Obvio No Ya Eso Me Invitar Nada Más Más Bien A Mejorar La Calidad De Tu Documento Escrito Creo Que Por Mi parte Sería Todo Muchas Gracias Doctora Muchas Gracias Doctora Y Bueno En General Le A Todos Los Estudiantes Que Participaron La Participación De Las Comentaristas La Asistencia De Las Personas Que Se Han Unido A La Reunión Para Escuchar Las Diferentes Propuestas De Este Cuarto Coloquio Interno De Investigación Del Posgrado De La Universidad Rosario Castellanos En Este Coloquio Se Están Presentando 308 Trabajos De Estudiantes En 80 Mesas Diferentes Que Son Retroalimentados Retroalimentados Perdón Por 80 Expertos Académicos De Diversas Instituciones De Educación Superior Tanto Nacionales Como Extranjeras Y Bueno Y con Esto Cerraríamos Nuestra Mesa Reitero Mucho Nuestro Agradecimiento A Todos Quienes Participaron Recibirán Su Constancia Y Bueno Muy Buenas Tardes Les Leo El Lema De Nuestra Universidad Otro Modo De Ser Humano Y Libre Otro Modo De Ser Ad Diversas 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 Dec 중